Nunca hubieron otras personas en esta situación de las convocatorias de Javier que no tengan que ver conmigo. Así que, y es cierto también lo que dijo Javier respecto a que hemos tenido una comunicación, seguramente queda otra por tener. Mi deseo en el momento en que yo entendía que podía viajar era hacerlo personalmente, después las complicaciones no me dejaron viajar. Y bueno, y lo dicho, después hay una competencia de número 9 con diferentes criterios, como el que usted puso. Nosotros hoy estamos con Raúl, que sigo insistiendo, es nuestro delantero centro, nuestro referente, y el cual tenemos que ayudar a que recupere su mejor versión. Más Henry que está con nosotros, más Santi que está con nosotros, más la recuperación que esperamos del mellizo. Así que hoy están ellos y en el futuro cercano veremos. Profe, ¿cómo está? Por acá, en el centro. La selección que nos ilusionábamos nosotros de vernos con actuaciones muy buenas y también con una idea que iba progresando partido tras partido, y creo que a través de nuestra ilusión ilusionábamos también a la gente. Y eso está claro que en casi toda nuestra etapa de eliminatoria no lo hemos podido lograr, no hemos ilusionado a la gente, sobre todo en el Azteca, cuando pudieron ir. Hemos sido una selección estrictamente utilitaria, hemos sido una selección que ha sacado una cantidad de puntos muy importantes, pero pocas veces a través de una forma de juego que se acerca a lo que nosotros pretendíamos. Nunca sentimos que esa idea de juego haya estado puesta en duda, pero sí la gestación de esa idea no ha sido la mejor para tener vuelo futbolístico. Y eso es la búsqueda que tenemos ahora, porque es lo que nos va a ilusionar a nosotros y lo que puede ilusionar a la gente. Hola, buenas tardes. Patricia Terán, de TUDN Digital. Profe, admitió que es complicado considerar a un jugador que no haya completado el proceso para Qatar 2022, pero mi pregunta es... Realmente depende de los futbolistas. Si hay algún futbolista que incluso hasta de una manera injusta yo no haya convocado hasta el momento y sigue insistiendo y vemos que tiene un buen nivel, seguramente nosotros no cerramos la puerta a nadie. Es decir, nadie puede pensar que en la competencia más importante que tiene una selección, si hay un futbolista que tiene un nivel superlativo, nosotros no aprovechemos ese nivel para utilizarlo en una Copa del Mundo. Lo que sí podemos estar a lo mejor en desacuerdo, y se está en desacuerdo cuando a lo mejor el nivel no es superlativo. Cuando el nivel es superlativo estamos todos de acuerdo. Pero a veces hay un nivel que algunos consideran bueno, otros consideran aceptable, otros lo consideran como para ser convocado. Bueno, nosotros estamos atentos a todo. Tenemos la obligación de estar atentos a todo. Y esta es una final que la seguimos con mucha atención, como pasa en México y como pasa en todos los lugares que estén pendientes del fútbol mexicano. Así que incluso nosotros mismos estamos esperando tres futbolistas de Pachuca que terminen de jugar para incorporarse con nosotros en Phoenix, que van a ser parte de este proceso.